Eh, yo no dejé esto así Bienvenidos a un nuevo video de super experto Como pueden ver han cambiado bastantes cosas Como que por ejemplo ahora te puedes poner cuantas vidas quieres Si quieres que las coins te den vidas Cuantos skips te quieres poner Cosas que me pudieron haber venido bien en el ultimo video Pero aquí estamos de nuevo y vamos a darle de una vez Ah y por cierto, suscríbete A ver que tenemos por aquí Tenemos un hoyo con un checkpoint muy pequeño Pero yo voy Ok, eso fue bastante rápido, me gusta Buen primer nivel, vamos con el segundo ahora Cursed level, un nivel maldito A ver, en lo que me paso esto Ok, en lo que me paso esto voy a ir ¿Qué es esa animación? Voy a ir explicando algunas cosas A ver si no muero por favor Lo primero es que tengo la nariz tapada, tengo gripe Literalmente tengo todos los golpes para no hacer un video el día de hoy Sin embargo, como los quiero tanto Y como se me está acabando el dinero Voy a hacer Un nuevo video No puedes, en serio Algo de lo que me di cuenta desde la ultima vez que hice uno de estos Es que me gusta reiniciar demasiado O sea, literalmente pierdo una sola vida Y ya me gusta reiniciar todo Pero esta vez trataré de darle una oportunidad un poco mas larga Y por lo menos ver cuanto aguanto El palacio blanco Perdón, como fan de Hollow Knight Eso me ha entusiasmado bastante A ver, que tenemos aquí en este palacio blanco increíble de mi corazón ¿Qué es esto? ¿Y ahora cómo se supone que es que tengo que pasar? No entiendo No tengo muy claro qué es lo que tengo que hacer Así que simplemente voy a Bien, ya tenemos el primer nivel imposible del día Qué rico Ya recuerdo por qué no me gustaba hacer estas cosas Oh, ok Muy bien Continuamos ¿Qué pasará si yo...? Ok Oh, Dios, qué susto Bien, 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 bien Tercer nivel 25 vidas No pasa nada Oye, te juro que la gripe me está dando A ver, velozo No tengo idea de que sea velozo Pero bueno Uno es real Oye, que no me ha dejado probar los otros No es justo Oye, con la broma llevamos 5 niveles Y hasta ahora no me está yendo tan mal Estoy bastante, bastante feliz A ver, fuego en el hoyo ¿Qué me dice este fuego en el hoyo? Que no podían faltar Ahí tenemos un buen fuego en el hoyo Como me prometió el título del nivel Si supiera cómo hacer parkour Fue increíble ¿Ves? Así me gustan los niveles Fáciles, comprensibles, sencillos Aquí hay que tener un poco de cuidado ¿Fight in the hole? No Es difícil comentar lo que está pasando A ver, aquí acaba ¡Aquí acaba! Bien, no me puedo creer Que esta es mi primera run O sea, te juro Te juro que es mi primera run Y no sé cómo me está yendo tan bien Spike room El cuarto de los No voy a usar el esquí ¿Qué es esto? Un Just Shapes and Beats De bajo presupuesto ¡Ay! ¿Qué, qué, 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 qué? Ok, no, no No pasa nada No es nada Esto es mucho más complicado De lo que parece Me estoy mareando ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Cómo he sobrevivido eso? No tengo idea Pero hay una No puede ser Que hay una Hay un secret way aquí No, pero ¿cómo? Bueno, me lo voy a hacer De forma legal Ok ¿Qué está pasando? ¡No! Me está empezando a hartar Un poco este nivel En verdad Ok, ¿ahora qué? ¿Ahora qué? Oye ¡Ay! Por fin ¡Qué asco de nivel! Me quito como 5 vidas ¿Sabes qué es lo gracioso? Que en el otro video Estaba tosiendo mucho Y quizá esto me esté pegando Algún tipo de enfermedad A ver si yo cojo Una de estas cosas No pasa nada Esto es un laberinto O un intento chafa De un laberinto Y pues ¿Qué? De repente voy 5 veces más rápido De lo que iba No entiendo absolutamente Nada de lo que está pasando Ok Oye No sé si es que tengo Mucha suerte Con los niveles O si simplemente Nací así Pero Muy bien Oye ¿Sabes algo chistoso? Yo no suelo ver Mucho contenido De Geometry Dash Porque pues Aunque no lo parezca No soy un Viciado Al Juego Como lo era antes Pero Pero si estoy suscrito A algunos canales Que pues Solía ver Ahora 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 ¿Qué más? Pero nada Como iba diciendo Básicamente yo No veo contenido De Geometry Dash Sin embargo En serio No Paso 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 Hubo un sub Que me mandó un stream Diciendo que lo viera Y no era nada más Ni nada menos Que Guillester Probando esta cosa Ok Me acaban de regalar el nivel Muchas gracias Pero básicamente Guillester hizo un stream Probando el modo super experto Y yo como Ah mira Que bueno Y yo después tenía miedo De que me dijeran De que me copié de él O algo Haciendo este video Pero pues Mis videos están mucho antes que él Así que tómenla Espero no haber ofendido a nadie Con eso Pero nada Que tuve Tuve una idea original Por fin Aunque no cree el mod Tuve una idea Más o menos original Así que bueno Estoy orgulloso Estoy orgulloso De haber subido algo Antes que otra persona Ay si muy bien Muy bien Muy bien Muy bien No Muy mal Muy mal Otro checkpoint Aquí yo me voy a guiar De los checkpoints Y ya está Que no puede ser Odio cuando los niveles Hacen esto Cuando de repente Cambian de gravedad Es horrible A ver que más puedo decir Abrí mi canal secundario Por fin Después de mucho tiempo Queriendo abrirlo Ya tengo un canal secundario Donde subiría cosas Menos editadas Y pues son libres Y pues son libres De verlo Estará en la descripción Y pues en mi canal Supongo Y a ver Ya me está hartando un poco Esta dinámica De que el nivel Quiero que se acabe Ya por favor Ay dios No 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 Mira yo sinceramente Paso de una forma increíble Me queda un solo skip Y tres niveles Es que en los primeros videos No me fue tan bien No sé que me pasa ahora Que ya sufrí lo que tenía que sufrir Y ya pues me está yendo fenomenal Que oye con la broma Y todo el contador de FPS Va más inestable Que mi estabilidad emocional Literalmente Yo creo que puedo saltar Ponerme en el borde del pincho A ver si todas las prácticas En Nightwannabee de Guy Sirvieron de algo No No sirvieron de nada Oye por favor He llegado tan lejos Como para desperdiciarlo ahora Ok Ay Ok no pasa nada No pasa nada Voy aquí Bien 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 Dos niveles Dos niveles Dos niveles Dos niveles Por favor El PP Encuentra el final Oye tu madre Va a encontrar el final Crack máquina Fiera más Todo un titán Estrepitoso Gigante Encuentra el final No puede ser Esto no es en serio Esto no es en serio Esto no es en serio Esto no puede ser 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 en serio Oye Oye ¿Sabes qué? Creo que quizá El final no está en ninguno de estos Sino que está al principio Llámame loco Pero creo que Ay que sigue por arriba ¡Ay, que sigue por arriba! ¡Oh, qué bien! ¡Oh, qué lindo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito todo! ¡Ay! ¡Ay, sí, por fin! Media hora, más de media hora, Dios ¡Ay! Para que después digan que no, que no estoy cometido Que no le pongo esfuerzo a los videos Me quedé media hora buscando esta mirada ¡Asco de nivel! ¡Asco de nivel! ¡Asco de nivel! ¡Acávate! Estoy mentalmente destruido después de eso, te lo juro Estoy... Por favor, quiero que esto se acabe, no quiero volver a jugar esto en mi vida Una hora grabando y 33 minutos fueron buscando el final de ese nivel ¡Qué asco! Ya, gracias, Dios, qué asco de reto Lo odio, lo odio, te lo juro que lo odio Y listo, es, es, es igual que la última vez No hay ni siquiera, ni siquiera una, una animación, nada Es, es literalmente esto, te dan una palmadita en la espalda Pero ni siquiera eso Y ya, se acabó No hay más nada que pueda hacer Ya simplemente es reiniciar Qué, qué buen, qué buen reto Por favor, ¿a quién se le ocurrió hacer esta mierda? No hay ni siquiera, 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 ni siquiera